Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén de maravilla. Pues bueno, en esta ocasión he decidido hacer esta transmisión que podemos llamar rápida, transmisión sencilla. Simplemente para comunicarles, platicarles, compartirles algo que pienso que es la última vez que voy a tocar ese punto. Y pues bueno, tiene que ver con los famosos metemiedos. Como diría mi querido amigo Chilupián, la verdad es que sigo sin entender por qué las personas que dicen que son contactados y muchos otros canales de YouTube insisten en hablar de forma negativa y haciendo videos sensacionalistas y apocalípticos. Si se supone que están en esta cuestión del desarrollo de nuestra conciencia, de nuestro crecimiento, de nuestra evolución. Si se supone que lo hacen por el bien de la humanidad y de todos los seres y que quieren ayudar y demás. No entiendo cómo puede ayudar a hablar de cosas negativas y dar mensajes apocalípticos. Siéndoles muy honesto, siento que el origen de esa clase de informaciones y de videos, pues simplemente tiene que ver con generar visitas, generar muchas visitas, que es lo que creo que realmente les importa. Y no realmente el ayudar a sus semejantes, sino que a través de títulos apocalípticos, pues la gente tenga ganas de verlo, tenga ganas de ponerle play, sin importarles las consecuencias que están generando con eso. No soy la única persona que siente esto, creo que cada vez somos más los que sentimos esto. Y es que a la oscuridad no se le ataca, se le ilumina. Entonces la mejor manera en que puedes realmente hacer algo para que todo sea mejor, para que las cosas estén mejor en este mundo, en este planeta, en tu vida, a nivel individual y a nivel colectivo, pues es transmutar tus pensamientos, tratar día a día, hacerlo un hábito, el pensar positivo, el agradecer por estar vivo, por todas las cosas hermosas que nos rodean. Se trata de cambiar nuestro enfoque y, pues como dice la palabra, enfocarnos en lo que realmente queremos en lugar de seguir enfocándonos en lo que no queremos. Creo que hay mucha gente que no quiere contactar, pues con lo que trae adentro, o más bien dicho, no quiere hacerse responsable de sí misma. Y hay gente que mataría, ¿no? Con tal de defender un punto de vista en donde realmente no sean responsables de lo que sucede en sus vidas. Y sobre este sentido de no hacerse responsables, pues podemos caer en muchas cosas, ¿no? Desde cosas tan simples como querer culpar a Dios, al universo, echarle la culpa a los reptilianos, a los iluminatis y al gobierno. Pero, pues lo digo por experiencia, ¿no? Ojalá y no, pero, pues, ojalá no les pase como a mí. Yo tuve que tocar a fondo y hasta que toqué fondo y realmente tuve que ponerme las pilas y realmente tuve que transmutar mi mente y cambiarla a una mentalidad positiva, que de hecho sigo trabajando en eso. Y por eso también es parte de ese crecimiento, es lo que comparto en mi canal. Pues, ojalá que estas personas y la mayoría no tengan que tocar a fondo y que realmente comprendan que la única manera de poder hacer algo que realmente valga la pena para ayudarse a sí mismos y para ayudar al colectivo es aprender a transformar nuestros pensamientos, a enfocarnos en lo que realmente queremos y no en lo que no queremos, ¿no? Bueno, honestamente se los pido de corazón, ya basta, ya basta de hacerle caso a los metemiedos, ya basta de estar escuchando mensajes apocalípticos, que además, si eres inteligente y te pones a investigar, pues vas a ver que esos mensajes apocalípticos están desde hace muchísimo tiempo, mucho antes del famoso 2012 y mucho antes y siempre es lo mismo. Normalmente son canales que, pues, lo que buscan es ser sensacionalistas y tener, pues, muchas visitas, ¿no? Tristemente, pues, de ellos no depende, caeríamos en lo mismo, ¿no? Porque la responsabilidad, pues, tampoco es de ellos, es de cada uno de nosotros. Perdón, se cortó. Nada más para cerrar, para terminar, pues es la responsabilidad de cada uno de nosotros el seguir o no alimentando esa clase de videos y esa clase de información, ¿no? Recuerda que hay que poner atención en aquello que nosotros deseamos, en aquello que nosotros queremos y dejar de poner atención en aquello que nosotros ya no queremos que suceda en nuestra vida. Y al menos en mi caso, pues, yo quiero que el mundo sea un mundo despierto, ¿no? Cuando digo despierto no tiene que ver con cuestiones moralistas y de poses y demás. Me refiero despierto en el sentido donde seamos conscientes que cada uno de nosotros somos creadores de realidades, creadores de realidad y lo más importante que comprendamos y aceptemos que vivimos en el mismísimo Nirvana, en el mismísimo paraíso, pero no todos se dan cuenta. Y bueno, muchas gracias, les mando un abrazo muy, muy grande, los quiero muchísimo y gracias.